Invitamos a Carlos Ramírez, integrante de la Selección Colombia, categoría de élite, ya previamente a este campeonato mundial, ¿qué siente usted? No, la verdad que contento, contento con la acogida que está dando este campeonato mundial en todos los medios, en todas las personas, contento de representar a mi país en casa, por primera vez en un campeonato mundial, algo así nunca lo he vivido, nunca lo he experimentado y sé que nos dará el plus, el extra que cada uno necesita para salir a llegar lo mejor de nosotros y dejar esa medalla aquí en casa, como decía. ¿Físicamente qué siente, físicamente cómo está Carlos? Físicamente me siento un momento muy bueno, siento que todo el trabajo se está dando a conocer, todo está en muy buen camino, como he demostrado este año, todas las cosas se están dando, sé que hay cosas por mejorar, por eso he trabajado y voy camino a este campeonato mundial y con la ayuda de Dios a Río 2016 también. ¿Ser local nos favorece la pista, el ambiente? Creo que tanto la pista, porque la conocemos, como tanto el ambiente de todos los colombianos gritando, apoyándonos, alabándonos en el sentido del buen sentido, como dándonos esa energía extra que necesitamos para competir. Sé que todos los colombianos que nos ponemos de partidor vamos a tener toda la tribuna gritando por nosotros, dando lo mejor de nosotros y eso creo que a cada uno le mueve, le mueve los sentimientos, le mueve el corazón, le mueve todas las cosas y que sé que todos lo disfrutaremos y se haremos un muy buen momento en este campeonato. ¿Con qué sueñas, final? Obviamente sueño con la medalla de oro, con consagrarme campeón mundial otra vez, con colgarme la camisa arcoiris, como lo dice en la categoría juvenil, ya lo quiero lograr otra vez en élite, para eso estoy luchando, para eso estoy entrenando y sueño con representar Colombia en Río 2016 y darles la medalla también.